Este es el potro Anselmo, de 28 meses, trochador, hijo del caballo bucefalo que está en Venezuela. Pero el pique de este caballo está porque es hijo de la famosa yegua galana, nieta de danés, nieta del caballo amarillo galopero, de papillón, nieta de la consigna y madre de la gala, de la famosa gala que ahora la ven. Este potro, el que se quede con él, queda con un campeón para mucho rato. Listo Ricardo, llévelo. 28 meses a media rienda, este caballo tendrá 40 o 50 montadas. Cola natural. Y va a galopar que ni se diga. Va a galopar a los niños. Porque llena de raza de galoperos, de papillón, de anés, de la medusa, la madre de la consigna, de la consigna y de la galana que es la mejor galopera y trotona que hay.